¡Hermoso el programón de hoy día! Así que bueno, ¿sabés de qué nos habíamos olvidado? De que hoy es el día del productor de televisión y de radio. Así que un beso enorme a Sol Rojas, gran productora, que arrancó ella con la productora La Catita Producciones. Así que un beso enorme a ella principalmente. Bueno, a David Gramajo, que es su cumpleaños, a nuestro periodista deportivo de cabecera de Cultura Inquieta. También un saludo enorme que vamos a estar por allí. Creo que estamos de festejo a la noche. Vamos a ver si después vamos, después de lo de la jarilla, vamos a visitarlo. No, si estás invitado también, Alevaca. Vamos a festejar con él. Así que bueno, agradecerles por habernos acompañado hoy día. Un programón. Mañana vamos a estar con toda la buena pila y todas las energías para hacer un programón como el que a ustedes les gusta. Algo más me olvido, Jonathan Bordón. Hoy la ha sufrido. Bueno, no importa. Sí. Ah, sí, para Tomillo me pedí él un saludo. Me dijo. Ah, que le subamos el sueldo, dice. No, eso después hace el papeleo por... Tenés que presentar carpeta, expediente. Así que bueno, nos vamos a despedir. Los vamos a dejar en compañía de Alto Volteaje y del mejor contenido de toda la televisión sanjuanina, que es la de Telesol, Canal 5. Nos vamos y nos vemos mañana puntualmente a las 10 para arrancar con Cultura Inquieta. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Siempre la mejor receta. Cultura Inquieta.